Sesión 4. Un día de entrenamiento. El objetivo de esta sesión es que los entrenadores puedan planificar una sesión de entrenamiento siguiendo una guía de organización. La planificación es el proceso por el cual, sobre la base del análisis de la situación y la previsión de las necesidades, se formulan los objetivos y luego se determina el curso de acción que debe seguirse para alcanzarlo. ¿Qué es la sesión de entrenamiento? La sesión de entrenamiento debe considerar los objetivos de la sesión, los contenidos, las actividades, el tiempo disponible, los recursos materiales y humanos y la carga de trabajo. Otra característica de las sesiones de entrenamiento son las fases o bloques de la estructura, que normalmente son tres, la fase inicial o preparación, la fase principal y la fase final. La fase inicial o preparación. Tiene como objetivo preparar cómo y qué se va a entrenar, aumentar la temperatura corporal y frecuencia cardíaca, mejorar la flexibilidad, practicar movimientos generales a específicos, practicar destrezas y preparar mentalmente al jugador. Es importante tener en cuenta en esta fase inicial la edad de los jugadores. Si bien el objetivo no varía, sí deberíamos considerar el tipo de actividad, priorizando juegos y actividades lúdicas si son niños. En infantiles, esta primer fase o bloque de la sesión de entrenamiento es ideal para proponer como objetivo el desarrollo de la formación física de base a través de juegos que estimulen las habilidades motoras básicas. Correr, saltar, atrasar, atrapar, empujar, tracción, rolidos, etc. Las posiciones corporales básicas, el equilibrio, la estabilidad, la coordinación, la fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. Si bien la fase inicial o preparación, por lo general, están a cargo de los profesores de educación física, es importante que los entrenadores conozcan los principales puntos claves de esta etapa y colaboren en su implementación. Fase principal. En esta fase, el entrenador debe incorporar los principales contenidos de la sesión con actividades orientadas hacia el logro de los objetivos propuestos, combinando las actividades seleccionadas para el desarrollo de las destrezas y habilidades con juegos o partidos modificados. Esta metodología permitirá a los jugadores aplicar las destrezas y habilidades trabajadas en un ejercicio, en una situación de juego. Cuando los entrenadores planifiquen las actividades para desarrollar las destrezas o habilidades de los jugadores, es muy importante tener en cuenta los objetivos de desarrollo prioritarios de cada etapa, vistos en el módulo 4 de este curso. Con respecto a los juegos y partidos modificados, también es clave tener en cuenta las variables que nos permitirán alcanzar el objetivo propuesto de la sesión. Espacio, materiales, jugadores, consignas, etc. Fase final. El objetivo en esta tercera fase es reducir progresivamente la intensidad física y psicológica de la sesión, aunque no necesariamente ambas al mismo tiempo. Un ejemplo puede ser organizar un trabajo intenso físicamente, pero que no demanden mucha atención de los jugadores, como por ejemplo una tocata, o bien al revés, un trabajo con una carga física baja y que demande concentración. En esta fase también es muy importante incluir los trabajos de flexibilidad que demandan poco esfuerzo físico y mental. Como guía para distribuir los tiempos asignados a cada fase del entrenamiento, proponemos, en la fase inicial, diseñar juegos y actividades para desarrollar la formación física de base. En la fase principal, juegos y actividades para el desarrollo de las destrezas y habilidades, alternándolas con partidos y juegos modificados.